Bienvenidos todos, espero que estén muy bien, estamos en recetitas, mi nombre es Andrés Gallegos y el día de hoy vamos a hacer una pomada de aguacate, una preparación muy diferente a un guacamole pero van a ver que es muy rica, así que acompáñenme a cocinar. Para nuestra pomada necesitaremos cebolla blanca, esta la cortaremos para que sea más fácil licuarla. Aguacate, y por las cantidades no se preocupen, están en la descripción. Mucho de loro verde por favor. Sal al gusto. Ajo y este le quitaremos el corazón para que no nos caiga tan pesado. Crema para batir, jugo de limón, cilantro, el cilantro, utilícenlo fresco y con todo detalle porque ahí está el sabor. Licuamos. Vean nada más, esta delicia, si lo hacen me lo agradecerán. Y listo. Ah, vean nada más, qué belleza, qué delicia. Uh la la, chulada. Pues ya saben ahora cómo hacer una pomada de aguacate, algo diferente para aprovechar sus aguacates. Pues yo me despido por esta vez, esto fue Recetitas, yo soy Andrés Gallegos y si les gustó esta recetita no olviden suscribirse, denos like y activen esa campanita de notificación. Nos vemos, bye. Chau.